Buenos días, buenos días ¿Cómo amanecimos hoy? Por acá vamos, por Tennessee Vamos rumbo a Georgia Un día muy bonito Parece que el clima hoy va a estar aceptable Vamos a pasar aquí, vamos a echar petróleo Vamos a pasar Aquí llegamos, estamos suspensando el camión Porque ahí cuando nos cargaron, nos llegamos a pensar Entonces es importante porque nos pueden pegar un pic, nos pueden hacer la infección No, bueno, próximamente me estaré bajando y les estaré mostrando cómo es este virtual que acabamos de entrar Una vez que haces para ir una vez Una vez que haces Mira el círculo Parece el destino ¡Exacto! Es un pylon Cómo me parece que hace ser un pylon Un lateral Estas son las bombas donde echan combustible los camiones, vamos a ver si me dejan grabar y espero que no haya problemas. Esta es mi parte preferida cuando llego los filos, siempre me pongo a mirar que tienen que otros no vienen, pero siempre tengo todo eso. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Señores esto tienen que verlo porque este es Impresionante Este lugar donde venimos a descargar es Impresionante a la hora de bajar Miren esto ya les montaré Esto es una loma bien alta, se puede ver allá de lejos abajo el precipicio. Miren mi gente como esta esta bajadita de peligrosa, allá pueden ver el precipicio. Esto está feo, ya el otro día cogimos por aquí mismo y bien cargados, hoy por lo menos vamos vacío. Ahora les voy a enseñar unas botellas que me regalaron acá, unos frascos con uno de mermelada de durazno, jugo de durazno y lo otro es como una salsa, pero no pienso que sea de durazno, no sé, tal vez lo es y estoy yo equivocada. Ahora les enseño, se ve bien rico, estoy loco a comprobarlo. No te rías que tú también estás loco a llegar. Me van a perdonar pero puse a hacer el pollo y de verdad que se me fue y se me olvidó mostrarles. Ya lo verán después de hecho. Por aquí no viene nada, dale. Bien bonito está esto, miren. Esta es la segunda vez que venimos aquí. Ahorita en la tarde cuando ya empiece a oscurecer yo edito el video y lo subo así que la tengo. Miren mi gente, que cosa más bella. Ay de verdad que este lugar aquí me encanta. Miren la presión, son una vista espectacular. Este ruido que sienten, I'm sorry, este es el freno del camión. Como tienen las estacas puestas pues hace mucho más ruido todavía. Ya puse a enfriar la botella de jugo que nos regalaron. Ah, por acá por este video también les voy a dejar unos fragmentos de cuando veníamos el camino de un accidente que hubo, les voy a poner un pedazo para que puedan ver. Había un carno que estaba bocado completamente. ¿Mejor aquí va? Mi gente, en Cuba nosotros tenemos una máquina igualita a esa. Después les voy a dejar la foto de la de nosotros por acá para que comparen. Increíble. ¿Qué marca es, papi? ¿Cómo es que se llama eso? Es el chambresimo. Igualita a la tuya. ¿Qué marca es, papi? ¿Qué marca es, papi? Tienes que darle vinagre todos los días, esta tarea se la deja solo.